Porque hoy vienen a disfrutar de la fiesta. El que la empresa, el que la empresa en México está en manos de pocas personas, no influye para un patrocinio de un noticiero, de un canal de televisión, cuando sus intereses comerciales no van de acuerdo a lo que ellos venden o a lo que ellos quieren. No sé, yo colaboro en un estado durante 20 años, soy una empresa que nunca se ha metido con mi trabajo, porque han respetado mi trabajo. El periodista que deja o permite que le den instrucciones para orientar su información no es periodista.